Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Preguntas para los candidatos. Sudaca Perú. Buen periodismo. Hay más de 30 ciudadanos peruanos pretendiendo acceder al poder presidencial en el 2026. Aquí algunas preguntas que habrá que exigir que respondan. ¿Cómo va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana? Que lo digan con lujo de detalles. ¿Va a cambiar la política penitenciaria? ¿El código penal? ¿Va a realizar la policía? Que nos lo explique sin palabreos ni generalidades. ¿Cómo va a recuperar la senda de la inversión privada y el crecimiento económico? ¿Qué señales piensa dar? ¿Va a privatizar Petro Perú y Cedapal? ¿Va a sacar adelante los proyectos mineros de Conguita María? ¿Cómo piensa desterrar la corrupción pública? ¿Un cáncer nacional? ¿Desde la cúspide hasta la cima del poder está contaminada por la corrupción? ¿Mayores penas? ¿Más capacidad de disuasivo preventiva a la Contraloría? ¿Cambio en las contrataciones del sector público? ¿Reducción del Estado y sus peajes? ¿Qué piensa hacer con el desastre de la regionalización? ¿Va a recentralizar algunas funciones? ¿Cuáles? ¿Va a ahondar el proceso? ¿Acaso federalizando el país? ¿Cómo piensa mejorar la eficiencia del gasto público en los gobiernos regionales y locales? ¿Piensa cambiar el manejo de las regalías y canos mineros? ¿Qué va a hacer para instaurar un sistema de salud pública mínimamente digno? ¿Unificará el MinSA con el Salud? ¿Aumentará el presupuesto del sector? ¿Y en cuánto? ¿Cómo piensa derrotar a las mafias sindicales del sector? ¿Qué piensa del denunciado oligopolio farmacéutico de seguros y clínicas? ¿Lo va a dejar tal como está? ¿Va a aumentar las alianzas público-privadas en el sector? ¿Cómo planea recuperar el nivel de la educación pública hoy tan venida a menos y no por culpa del SUTEP como la derecha radical esgrime, sino por malas políticas educativas? ¿Retomaría las reformas iniciadas por el exministro Jaime Saavedra? ¿Lo convocaría de ministro? ¿Cómo piensa manejar el rol del Perú en el creciente conflicto chino-estadounidense? ¿Mantendrá una postura no alineada o cederá las presiones de Washington? ¿Impondrá alguna restricción a la inversión china? No podemos elegir nuevamente improvisados para que ocupen palacio. El país ha perdido un lustro producto de la incompetencia y la medianía de quienes por albur llegaron al poder. No nos puede volver a pasar lo mismo y eso depende mucho de una ciudadanía activa y una prensa inquisidora. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Gracias. Gracias. Gracias.